Amigos de la Z, tenemos invitados en cabina en esta bonita tarde. Acaban de llegar los muchachos de... La Maquinaria Norteña. ¡Sí, señor! Vienen listos, dispuestos para entregarse al palomazo post-pandemia después de un buen rato sentados en la banca. Muchachos, gusto saludarlos una vez más. Igualmente, mi pato, pues aquí estamos. Mire, muchas gracias por permitirnos saludar al público. Y este, pues siempre nos sentimos ahí como en casa. Gracias por seguirnos considerando para este tipo de evento con nuestro público y con ustedes aquí en persona. No, es un placer, la verdad. Es un gusto volverlos a ver. Que aunque muchos, pues ahí nos cotorreábamos en las redes sociales y ahí nos seguíamos activos, nos mirábamos. Tuve el gusto de estar en un en vivo contigo en plena pandemia. Recuerdo que acababa de salir yo del COVID y me dijiste, No, primo, hágale así, hágale asá. Hijo de su mecha. Pero mira, aquí estamos ahora sí, gracias a Dios, frente a frente saludando a los muchachos. Mosquita, ¿cómo estás? Con gusto verte, carnal. Muchas gracias. Igualmente, pato. Fíjate que hablando de eso de la pandemia, ya como estábamos diciendo ahorita, al rato ya nomás nos vamos a reír y pensar que fue un momento de mentiras, ¿verdad? Lo bueno que sobrevivimos y toda la gente que está bien de salud, le mandamos un saludo muy grande. Todos los que todavía están ahí batallando, les mandamos un abrazo de fortaleza para que le echen ganas. Esto ya va a pasar. Sí, aunque hay mucha gente que no se quiere vacunar, que dicen, no, eso es cosa del gobierno, siguen pensando con eso, pero bueno. Y luego de repente miren unos videítos, el otro día miren uno que una señora se acaba de vacunar y se puso un imán y se le quedaba pegado y así, ¿no? Sí. Pues ahora a lo mejor sí, no, no, es que está carajo, pero hay gente que la sufrió, ¿verdad? Gente que perdió seres queridos. Nosotros estábamos a punto, mi papá estuvo muy malo también y todo, y amigos así, pero sí sabemos de otros que sí perdieron seres queridos y todo. Sí, es algo para recordar, ¿verdad? Los que nosotros nos sentimos, ya ve que yo le he platicado a usted y le dije, no, pues así ya sabe, a mí no me dio tan duro, pero pues hay gente que tuvo grueso. Sí, la verdad. Perdimos muchos familiares, conocidos, en el medio artístico también, se nos adelantaron ya muchos en el camino, pero pues aquí estamos nosotros para contarla y cuidarnos más que nada. Gusto de saludarlos, mi compa. Tony, ¿cómo estás, hermano? Patito, Patito, qué gusto saludarte. Y a toda la gente que nos escucha aquí en Austin, Texas, extrañamos esas caras aquí, oye. Qué gusto que nos hayan invitado hoy en el primer palomazo, después yo creo ya de dos años, ¿no? Que no se hace un palomazo. Sí, sí, sí. Entonces, qué honor para nosotros ser la primera agrupación para aventarnos aquí con los fans que les tocó la suerte de ganarse para participar en esto. Parece que son siete parejitas. Entonces, vamos a aventarnos las rolas que nos piden, ¿verdad? Tenemos listos para trabajar. Así nos tengan una hora, dos horas, ahí vamos a estar, ¿eh? Pues según es, son siete canciones. Ah, pues nos lo pusiste muy fácil. Una por pareja. A la siete. Mira, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que cada pareja escoja su rola. Ah, también. Espero que sea nosotros, oigan, de la otra. Oye, despás. Una anécdota, la otra, acá vamos y luego otra, otra y luego, pues, ¿cuál quieres? Oh, pícame tarántula. No, pues. Espérate de las de la maquinaria, pues. Bueno, pues el zorrillo trae algo que los quiere acá. Así es, muchas posadas. Como saben ustedes, unos músicos bien perros, se dejan acá y ustedes agarran inspiración de todos lados. No, pues de canciones de todos, vamos a hacer un jueguillo más o menos, hicimos siete canciones. Queremos ver, tenemos unas palabras, voy a decir la palabra y ustedes la primera canción que se acuerden, la cantan. Siete segundos para contestar. Simón, Simón, Simón. Cantando. Ey, Simón, Simón. Y si no la hacen en siete segundos. Simón. Hay multa. Hay multa, hay multa. Una canción más en el show. Simón. Órale. De acuerdo. Y si no, te encuerdas. Y será una vez más. Tiene que ver algo con que pagar también. Es para que no quedamos, cariño. Sí, ya la regué. Sí, sí, pero bueno. Ahora podemos ir a Nese. Vamos con la primera palabra. Están listos, pueden ir a unir todos como equipo, como quieran. A ver, los que cantan, los que cantan, los que cantan, los que cantan, ya canta mi compa Keith, mi compa Tony. Rory. La mosca, Rory también. Nos cantan todos. Edgar también. Todos. Hasta el ponio del ingeniero canta. Hasta el ponio del ingeniero canta. Ah, no, sí. Se canta. La primera palabra es troquita. La segunda pregunta es tacón. Con zapatos de tacón. Se ven mejor. No, porque yo la quiero. No, no, yo te dije, güey. Yo te dije, la podemos echar como el que andaba tipo solo. Porque esas laden todos y con zapatos de tacón. Se ven mejor. Porque yo la quiero. Se ven mejor. Viendo aquí, oye. Dale, dale. Bueno, pues, calladita. Tres, cuatro, cinco. Calladita. ¿Cómo sabemos eso? Eso no me la suena, es una letra. Ay, si se la sabe, güey. La tonadita, la tonadita. Ajá, no, no. Bueno. Sí, sí, posible. Estamos de acuerdo, entonces pasa. ¿Qué es el público? ¿Pasa? Eso la ponemos a voto. Ahora pues, ahora pues, sí. Se queda la mitad, entonces. Ahora pues, la segunda. La tercera, la cuarta. La cuarta. Llaves. Aquí tienes las llaves de mí. Ahora, la quinta. La quinta. Ahí va, ahí va. Puerta. La puerta negra de mi cariño. De mi amor. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Con fresca un lado. Sí, como la segunda. Entonces, con la segunda. Esta que está acá de la difícil ya. Sí, guíralo. Ahora, compas. Ahí va, ahí va. ¿Cuál es la sexta? Playa. A mi playa. A mi playa. Estoy solo frente. Ya. La última vez. No, ya no hay modo de perder. Ahora pues, con esto sí no. Van seis y media, güey, porque acuérdate que la de... No sé, compas. ¿Cuál se quedó? A la mitad de la calleta. La de Vanni. La de Vanni. Sí, sí, sí. Es que ando bien salado, compa. El corrido. Salado. la de Vanni. 4 5 7 componga una ya pasamos de 7 segundos andaba en la carreta siempre bien entonado la gente andaba pisteando y un compa anda matando otra 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 canción ahora otra ahora pues va otra la de impresión tres compongan una son compositores 5 7 no es una canción famosa pero tiene que una que con chihuahua qué bonito es chihuahua ya está ya está entonces que eran siete canciones de la chihuahua allá lo fabricaron y acá lo vinieron estamos igual 2 2 3 bueno pues muchachos qué chido gracias por prestarse para esto que era un sueño palzorrillo era un sueño la verdad que dice no yo quiero hacer esto con la maquina la letra porque no se le no la entendemos muy bien a la letra oye rory porque estás muy callado mijo no que pasa mi rory usted también tiene que estar acá en la pantalla saludo mi pato muchos años de amistad ya da mi pato fue los primeros que empezó a empujar a la maquinaria por ahí en las áreas de dalas da pato en aquellos 15 añitos mi pato ya casi y luego estábamos cuando teníamos 17 tú y yo me acuerdo que le abrían a los rileros del norte ustedes así es y andaban ahí vos correteando la chuleta como todos no si si no y nomás de repente pum nosotros una de las historias que contamos siempre es de esa de cuando empezaste a ayudarnos ahí con la que era la echábamos una de las eras estos celos con bronco esa se grabó tú la grabaste no esa si 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 con dj bronco hace cuenta que bronco estaba en el far west y yo estaba en el ok corral entonces bronco era como muy celosillo con la música porque él quería tocarla primero eso era el todos los dj empezaban a tocar a escuchar a bronco para ver qué canciones nuevas ponía entonces me dijo le dije bronco acabo de convencer a aquí güey que que me deje grabar la canción aquí le habló a su representante el vato como que no quería y que este grave la frío que tiene la grabamos al siguiente día la medio ecualice según yo bien ingeniero ahí y el sábado la tocamos ya en el club no un gritadero de la gente yo se la mandé a bronco bronco la subió a myspace y de ahí empezó a volar la canción recuerdo bien eso de eso se fue el primer éxito que ya hacen que empezamos a ya a batear más mejor que después se tuvo que grabar ya en estudio no si pero 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 pegó más la versión en vivo así como la teníamos no que chido que gusta la verdad que que felicidad ver aparte que somos bien brother bien amigos y verlos en las grandes ligas eso me llena a mí de mucho aquí seguimos pato gracias a ti por el apoyo que nos has brindado durante 15 años ya de trayectoria estamos cumpliendo 15 años estamos festejando 15 años de trayectoria ya gracias al público gracias a dios gracias a todos los a toda la gente que está dentro del medio de comunicación como son ustedes agradecidos con todos aquí seguimos echándole ganas hoy vamos a hallar unas rolitas ahí con las parejas que ganaron y esperemos que se la pasen bonito y disfruten la vamos a pasar bien de neta trajiste el tequila acuérdate que ese es el plan para que sigan tocando te dije desde ayer le dije le gusta nomás con ver una foto nos animamos de tequila bueno chachos gracias gracias cuídense mucho gusto saludarlos y vámonos rápidamente allá al palomazo porque ahorita vamos a cantar puras rolas bien perronas gracias gusto saludarlo a mi mosca gracias gracias un gustazo a todos gracias a todos gracias a toda la gente de Austin un saludo nosotros somos la maquinaria norteña vámonos la zeta